Las bacterias ácido lácticas se han empleado para fermentar o crear cultivos de alimentos durante al menos 4 milenios. Su uso más corriente se ha aplicado en todo el mundo a los productos lácteos fermentados como el yogur, el queso, la mantequilla, el kefir y el kumis, sustituyendo un vasto conjunto de microorganismos benignos dotados de propiedades similares que fabrican ácido láctico como producto final del proceso de fermentación. Estas se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza. La leche, uno de los alimentos más utilizados por los seres humanos, nos brinda una cantidad de subproductos de gran importancia nutritiva. En el mundo, son muchas las personas que se dedican a la elaboración de derivados de la leche, como el yogur. Justo y Nancy, ellos son una pareja de esposos que encontraron en la leche de vaca una posibilidad de hacer empresa. Bueno, empezamos porque yo hice el curso en el SENA de productos lácteos. Yo aprendí a hacer los productos. Entonces empezamos a salir a dar pruebas a la gente para ver cómo nos quedaban los productos. Y después la idea fue, don Justo, de salir a venderlos. Y empezamos por poquitos en las tiendas, así, la familia, los vecinos. Entonces él empezó llevando y empezamos a vender. Justo, quien trabajó gran parte de su vida en el sector privado, está dedicado a su finca y su ganado. Y encontró junto a Nancy, su esposa, la oportunidad de hacer empresa con los derivados de la leche. Quieto, Rex. Vamos, Rex. Vamos. La idea que tuve, pues, después de haber trabajado 25 años en la empresa privada, pues, tuve la visión de hacer la fabricación del yogur y de los dulces, de los lácteos, un negocio. Comencé en una bicicleta con una canasta atrás y visitaba varios municipios aledaños y las tiendas. Y empecé a ir metiendo el producto, los dulces, las panelitas y el yogur. Y poco a poco fui vendiendo y cada día vendía más, porque este negocio nació en la cocina de nuestra casa, en la nevera de nuestra casa. Y como a medida que pasaba el tiempo se iban incrementando las ventas, resolvimos construir un taller cocina independiente de la casa. Y en este momento ya tenemos una producción más grande, unas ventas mayores. Toda esta construcción la hicimos con las ganancias, con la rentabilidad del negocio. Después de iniciar con una bicicleta, empecé, compré una moto, después compré otra. Pero lo curioso de este negocio fue lo siguiente, que yo no sabía manejar moto. Sí, duró como un mes con la moto guardada y andaba en bicicleta. Ellos están ubicados estratégicamente para la visita de los turistas a esta zona. Estamos aquí en la vereda Gobernador, en la finca Santa Ana del municipio de Sesquilé. Estamos a 800 metros del casco urbano del municipio. Es un lugar que tiene muy buena vista, buenos paisajes. La gente los días domingos vienen aquí a comer helado, a comerse en el ariquipe, el yogur, las panelitas, los dulces y a caminar. Justo y Nancy tienen de primera mano la materia prima para sus productos y además certificados. Siempre hemos tenido ganado, nosotros siempre hemos sido ganaderos. Entonces nosotros tenemos nuestras vacas, además de eso tenemos un valor agregado, que tenemos las vacas certificadas contra Bruselas, Tuberculosis, Aptosa. Esto nos ha servido para tener la materia prima. Hay veces que la leche no alcanza, entonces nos toca comprarle a los vecinos, a otras personas para sacar la producción que necesitamos diariamente. Justo ordeña a primera hora de la mañana y esa leche sale directamente para la producción de yogur. Mientras Nancy se pone los implementos para mantener lo más limpio posible toda su producción. Teniendo la leche lista y el resto de elementos que necesitan para la producción, Nancy toma su papel de jefa y comienza a dar las instrucciones. Vamos a prender acá, para pasteurizarla. La vamos a dejar acá entonces en la estufa para que ella pasteurice. A 85 grados debemos dejarla, estando rebulléndola de vez en cuando. Se demora más o menos 40 minutos. Vamos a dejarlo 40 minutos. Entonces vamos a dejar este proceso acá y vamos a pasar al proceso de fabricación de dulces para contarles cómo es esta dicha fabricación. Mientras la leche hierve y llega al punto que se necesita, Nancy nos cuenta cómo es la elaboración de otros de sus productos. Aquí en el pueblo los llamamos cacaítos. Yo les digo caramelos, pero son aquí, les dicen cacaítos. Este dulce se hace con leche y panela, una clase de panela especial para que quede suavecito, melcochito. Entonces, cantidad de leche, cantidad de panela, se le echa cacao para el sabor al cacao. Esos son los ingredientes, canela o vainilla si le quieren aplicar el sabores. Se pueden saborizar. Después de conocer un poco de los cacaítos, volvemos al fogón, donde la leche está por alcanzar la temperatura indicada. Aquí estoy pendiente de la temperatura de la leche. En este momento la tenemos en 62 grados. La leche debe subir a los 85 grados porque deben matar los microorganismos que tiene la leche. No la podemos dejar que suba un poco más o que herva porque se le quema la proteína a la leche. Entonces, lo ideal es que esté en 80 o 85 grados. La leche no se desperdicia y de la cantidad de litros que se disponga, será igual el número de litros de yogur que salgan. Esta cantidad son 26 litros de leche, que igual salen los 26 litros porque se le aplica mermelada. Entonces, lo que se puede como evaporar, entonces lo completamos con la mermelada que le aplicamos a cada yogur. El paso a seguir después de que la leche esté a una temperatura de 85 grados, ¿cuál es? Bueno, el paso a seguir es, llenamos esta alberca con agua fría, agua helada, y lo bajamos a 45 grados. No, 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 no. 50 y pico todavía no. Mira. 50 y 6. Necesito que se me mueva la olla, para que el agua se... Por eso, debajo está fría y arriba está caliente Nancy y Justo dejan la leche al baño María Para que llegue a la temperatura que se requiere Para continuar con el siguiente paso La producción artesanal de yogur es muy dispensiosa Y hubo tiempo hasta para conocer un poco de la vida de esta pareja Que formaron su fami empresa Yo jugué mucho fútbol y micro Y vamos a verlos jugar Yo soy acá, desestimé Ya, listo Cuando la leche ya está en su punto Se saca del baño María Y se le adiciona el elemento principal Tenemos la leche a 45 grados En este momento le voy a aplicar la semilla O, ¿cómo le llaman ustedes? El cultivo O los vacilos Como le llaman en varias partes Le llaman diferente Entonces tenemos que le echamos aquí El poquito de semilla Que aquí la tengo en polvo Hay veces la tienen líquida En vasito, como quieran De cualquiera sirve Y la revolvemos Muy bien para que Se incorpore a la leche Cuando ya está ahí incorporada Yo la La empaco en estos frasquitos En lo que concierne al yogur Su elaboración deriva de la simbiosis entre dos bacterias El Streptococcus termophilus Y la Lactobacillus vulgaricus Que se caracterizan porque cada una estimula el desarrollo de la otra Bueno, en este momento los vamos a llevar a unos recipientes Que mantengan el calor La temperatura que debe mantener el yogur para que coagule Lo envasamos acá en vidrio porque es más higiénico Y cuaja mucho mejor Y porque es en forma artesanal No tenemos aquí otra cosa que no sea lo que tengamos a la mano Lo más fácil que tengamos para poderlo hacer No nos podemos complicar aquí en el campo No nos complicamos con comprar cosas de acero inoxidable Lo podemos dejar en la olla también En la olla en que nosotros pasteurizamos y bajamos la temperatura En esa misma olla podemos dejarlo a cuajar Debe estar en un sitio calientico para que él pueda coagular Si no tenemos en donde estemos No tenemos un recipiente donde nos puedan mantener la temperatura Los podemos cubrir con papel periódico Con papel como este O con una ruana, con una cobija, con lo que quieran Lo importante es mantenerlo en la temperatura Lo más tiempo posible El más tiempo posible Entonces, este que me quedó por fuera lo voy a envolver en este papel Para tratar de mantenerle el calor Y lo voy a dejar por aquí en un rinconcito Para que él cuaje En un rinconcito calientico La temperatura que debe mantener es de 42 a 45 grados Él va bajando, claro que se va a bajar la temperatura Pero lo más que le podamos mantener esa temperatura Pues es mejor En estos recipientes va a permanecer de 4 a 6 horas Se revisa a partir de las 4 horas Revisamos a ver si ya está cuajadito Si no lo dejamos más De 4 a 6 horas más o menos se demora aquí Luego de aquí yo lo voy a sacar Y lo voy a llevar al refrigerador Debe refrigerar Más o menos 8 a 10 horas Mínimo de 8 a 6 horas Debe estar refrigerado antes de sacarlo para preparar O para aplicarle la mermelada El dulce, la fruta Lo que quieran aplicarle Luego de pasado el tiempo necesario Se le aplican los saborizantes Todos naturales De aquí de este frasquito lo vamos a sacar Para aplicarle lo que queramos aplicarle Dulce, mermelada, fruta, lo que quieran En este momento yo voy a aplicarle mermelada Y lo voy a endulzar Tenemos aquí Mermelada de guanábana Entonces vamos a preparar de guanábana Esta mermelada la preparo Aquí la preparamos en casa Listo La vamos a aplicar acá Y le vamos a poner dulce Azúcar Puede ser morena Puede ser azúcar light Que también yo lo preparo con azúcar light También porque me piden light Entonces le aplico azúcar light También a veces Lo vamos a incorporar Miren ustedes lo bonito de este yogur No le estamos aplicando nada más Que el azúcar y la mermelada O sea la fruta No tenemos químicos No tenemos preservantes Nada Solamente la fruta Y el azúcar para endulzarlo Se revuelve Hasta que vea uno Que la fruta está bien Incorporada dentro del yogur Y esté suave Con textura suavecita Que sea para uno poderlo tomar Luego yo lo regreso a su frasco Para dejarlo refrigerado Siempre se debe mantener refrigerado Si no Él no va a aguantar mucho Se puede agriar O acidar más bien Es la palabra Veinte días Puede Le puede durar un mes Si lo mantiene Muy bien refrigerado Pero uno dice veinte días Para que lo gasten En el transcurso de los veinte días Ahí está listo ya Para envasarlo Por ejemplo Si queremos ahorita Podemos envasar Para que vean Cómo se envasa Entonces vamos a mirar Cómo voy yo a empacar Estos dos Como para que Miren cómo es Listo Aquí tenemos mora Entonces Morita Ya Cuando se ha terminado De envasar el yogur Le queda el trabajo A justo Quien se encargará De llevar los pedidos A los distintos sitios Del sector Donde son apetecidos Estos productos Pero no todo Es color rosa Para esta FAMI Empresa Lechera Hay factores externos Que dificultan Las cosas Como los cambios Climáticos El fenómeno del niño Nos ha dado Muy duro Las heladas Que cayeron Fueron tremendas Y los soles Que han hecho Son tremendos Han acabado Con los pastizales En este momento Se nos bajó La producción de leche Nos vamos a quedar Sin forraje Ha sido un desastre Pues con este verano Y no estábamos preparados Ya que nosotros Sabemos hacer silos Pero no Nos cogió los prevenidos No estábamos preparados No tenemos La suficiente inventario De pasto En silo Entonces Va a ser Va a ser una cosa difícil Sobreponernos A estos dos meses Que nos faltan De fenómeno del niño Lo mejor Es que justo Y Nancy Pertenecen A una comunidad Que trabaja unida Y por esto Siguen avanzando Con muy buenos resultados Con una cooperativa Lo que les ha mejorado La calidad de vida Entonces Si ha mejorado La calidad de vida Porque ya Somos 80 Y ya tenemos crédito Tenemos capacitación Aquí viene el SENA Viene la Universidad De Cundinamarca La Universidad Nacional El ICA Fedegán Y nos dan Mucha capacitación Y nos dan Un espaldarazo Tremendo Para mejorar La genética Para mejorar El forraje Y así ha mejorado La calidad de vida De estos 80 Pequeños ganaderos Pequeños productores De leche Con este tipo De FAMI Empresas Y cooperativas Queda demostrado Que si se trabaja Organizadamente Si se pueden Tener negocios Rentables Basados En las distintas Producciones Del campo Que si te gustan Tenemos que La cancha Que si te gustan No No En las distintas Fly La 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 Y La Gracias por ver el video.